Y pues bueno Ya para finalizar con el video Me gustaría mandarle un saludo A Luzario Toybony Por haberme pedido que lo saludara A Claudia Morales Y a Brian Beltran Por haberme pedido Que lo saludara igualmente Bueno por haberme dicho hola mas bien Pero igualmente yo lo tomo como un saludo Y especialmente a Luzario Castroas Por haberme Por haber sido la persona que aparte de saludarme También por haberme comentado en uno de mis videos Solamente gracias A partir de ahora las personas que me pongan saludos Probablemente las saludaré Pues bueno Gracias por el video Nos vemos en la próxima con más juguetes Yo soy MrYtoryLover Hasta la próxima Adios Goodbye